Esta será la primera vez en su historia que se enfrentan Chivas y Pumas en un repechaje. El enfrentamiento más recordado entre ambos se dio en el clausura 2004. Era la final en donde Pumas consiguió el primero de su bicampeonato de la mano de Hugo Sánchez. Desde los 11 pasos se firmó la victoria azul y oro. La primera vez que se encontraron en Liguilla se dio en las semifinales en la temporada 80-81. Pumas avanzó a la final y eliminó al rebaño. En la temporada 83-84 Chivas cobró venganza y eliminó a Pumas en semifinales. El goleador máximo de Chivas en el torneo regular hace el recorte. Toque para el suelo y fuera de lugar. Gol de Chivas. Parecía marchar fuera de lugar el juez de línea incorrecta. Cinco veces se han enfrentado ambos conjuntos en eliminación directa en torneo de liga. El saldo favorece a los universitarios que han dejado en el camino al rebaño en tres ocasiones. Tapatíos y Capitalinos registran 30 empates en 57 enfrentamientos en torneos cortos. Con 17 triunfos rojiblancos y 10 auriazules. El cuadro tapatío ha marcado al menos un gol en ocho de los últimos nueve enfrentamientos. En el duelo más reciente, Chivas venció en el Acron a los universitarios 3-1. Alejandro Mayorga y Alfredo Talavera son los jugadores de los actuales planteles que han vestido ambas playeras. Hay historia, por supuesto que hay historia en cuanto a la campaña. Lugar 6 contra 11, decimos primero, puntos 26 contra 22. La diferencia tampoco es mucha, son cuatro unidades. Góles a favor 25 contra 24 y goles en contra 21 contra 21. Es decir, a fin de cuentas.